Colchoneros, llega Carrasco, anticipó por arriba en Zonzi, se lleva el balón, el conjunto colchonero, Vieto poniendo ese balón dentro del área para Carrasco. Gol de Carrasco, que marca el primero del partido, jugada rapidísima del equipo de Diego Pablo Simeone. Se llevó el cuero Carrasco, que no falló, daba la sensación que podía incluso hacer penalti el guardameta del Sevilla. Si hubiera metido el pie, no lo hizo, vale la pena volver a ver la jugada porque es Vieto el que se la pone a Carrasco, anticipa sobre en Zonzi, de hecho podría haber cometido Sergio Rico penalti, pero está tan rápido Carrasco y aquí se va a poder apreciar mucho mejor que se va exactamente hacia la derecha, le supera y tiene la opción de rematar a portería para marcar el 1-0 en el primer minuto de la segunda mitad. Una mejor forma de empezar una segunda parte de esta manera, sí que vemos que el gol de Carrasco es una medición en cuanto a velocidad y luego hay un error de Zonzi en ese pase hacia atrás, hacia Sergio Rico, que está muy atento y lo hace francamente bien, pero es Vieto el que inicia la jugada dándole una marchita más.